Y Marcelo Hernández estará de vuelta al campo con Cartaginés este jueves contra el Real España en Honduras. El delantero debe cumplir con su sanción en el Campeonato Nacional, sin embargo, está habilitado para jugar en Liga con Cacaf. El Brumoso está con el equipo de San Pedro Sula y espera anotar en terreno catracho para avanzar o sacar buenos resultados de cara a lo que serían unos cuartos de final de este torneo. Hernández aún debe cumplir dos partidos más de sanción en Campeonato Nacional, por lo que se perderá las siguientes jornadas contra los porteños y el Deportivo Zaprisa. Pero ante el Real España sí podrá actuar. Una experiencia nueva, en un sentido de la palabra, por ser el técnico, acompañado de Mauricio, que tiene mucha experiencia, y Greivin. Siempre es bueno tener el plantel completo. Yo creo que lo más importante, como le digo, es que todos entiendan el rol. Ya yo lo hablé con ellos. Estamos jugando dos torneos. Gracias.